Hola, bienvenidos a Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y hoy continuaremos hablando del trabajo final de uno de los escritores japoneses más celebrados de la historia, Yukio Mishima. Caballos de Boscados y conocido como su testamento ideológico. Varios expertos en Mishima declaran que estos cuatro libros se pueden leer de manera independiente sin ningún problema, pero yo sí les encuentro algunos elementos de continuidad entre uno y el otro. Y para poder explicar este libro voy a tener que hacer algunos spoilers mayores del primero, así que voy a avisar cuando haga eso. En esta novela publicada en 1969, el protagonista va a ser Honda, quien después de 19 años al terminar la historia anterior se ha convertido en un gran abogado, reconocido por su nobleza y gran rectitud al trabajar. En un torneo de Kendo va a conocer a Isao, un joven de 19 años, que es increíblemente guapo, educado y rico, pero tiene un pequeño defecto. Es un radical de derecha, el cual no ve con buenos ojos como los políticos están manejando el gobierno actual del recién nombrado emperador Taisho. Honda va a comenzar a obsesionarse con este joven, y va a querer protegerlo del mismo. Y aquí es donde vienen los spoilers mayores, así que si no quieres saber cómo termina el primer libro, espera a que termine el letrero de spoiler y regresa el audio a este video. Durante un encuentro en una cascada con Isao, Honda observa cómo este posee una marca de nacimiento en la espalda, la cual le recuerda mucho a su amigo que murió en el libro pasado, y al mismo tiempo recuerda la última frase que le dio antes de que termine la novela. Algún día tú y yo nos volveremos a encontrar bajo la cascada y en el palacio imperial, por lo tanto Honda lo reconoce a este como la resurrección de su amigo. Sin discusión alguna, esta es la mejor parte de la tetralogía, ya que posee todo, acción, pasión, comentarios políticos, filosofía oriental y sobre todo, una historia muy bien lograda. Mi personaje favorito dentro de este libro es Honda, ya que como protagonista es un observador cauto, siempre va a tratar de pensar antes de actuar, y es el arquetipo de un ombudsman, lo que nos da mucho peso en las siguientes historias que analizaremos en otros videos. Este libro lo puedes encontrar en librerías bajo el sello editorial de Alianza, y si lo quieres tomar en préstamo y vives en la Ciudad de México, puedes ir a la biblioteca Vasconcelos y a la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya sea que ya lo leíste y te gustó o no te gustó, y si odias los spoilers y ya no quieres que lo vuelva a hacer. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea tanto japoneses como de otros países de Asia. Si te gustó este video, danos una manita arriba, comparte con tus amigos y suscríbete para más contenido sobre Asia. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales, las cuales encontrarás abajo en el cuadro de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane! Un ombudsman es un hombre dedicado a la filantropía y al cuidado de la sociedad. Viene del suizo ombudsman. Voy a dejar esto en el piso. No lo tomes. No pongas tu patita.